Sí, así es. Bueno, todo el esquema de lo que es la seguridad social en Argentina, en el caso de Monterrico, Perico, El Carmen, los tramitan a través de esta oficina. Y tal cual, todas las prestaciones que tienen ANSES vigentes, esto es asignaciones familiares, asignación familiar por hijo, jubilaciones y pensiones, y todos los trámites que estén relacionados con todo este universo se pueden hacer con total y absoluta normalidad hoy por ANSES. Bueno, ¿cuáles son primeramente los requisitos y qué días son los que atienden para gestionar eso? Para asignación universal los requisitos son traer los documentos y partidas de nacimiento del grupo familiar, esto es originales, siempre acompañado de una copia, y que los originales estén en buen estado de conservación. Esto es muy importante destacar porque a veces las partidas de nacimiento están muy deterioradas, o ilegibles, o tachoneadas, eso no sirve en esos casos. Y luego, para hacer la gestión, si las personas ya vienen cobrando las asignaciones, no tienen que hacer nada nuevo, simplemente siguen cobrando, y sí cumplir con el esquema de presentación de libreta, que se hace todos los años, una vez al año por lo menos. Para aquellas personas que no lo vienen cobrando y quieren hacerlo por primera vez, con esta documentación que yo acabo de mencionar, pueden venir de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, que es el horario que nosotros comenzamos a dar numeritos. Perfecto, ¿se lo puede sacar por internet también los números? No, en el caso de lo que es alta de asignaciones familiares es trámite espontáneo que se conoce. No todos los trámites de ANSES se hacen con turno, sino que hay un esquema de algunos trámites, como por ejemplo, jubilaciones y pensiones, desempleo, presentación de libreta, créditos de ANSES, todo lo que es cambio de banco, obra social, todo eso se hace con turno previo. Y en cambio las consultas o reclamos y lo que es la asignación universal alta por primera vez se hace de manera espontánea, esto es sacando un numerito a la mañana. Se terminó también hace semanas lo que fue el pago del bono. Sí, bueno, el pago del bono se extendió durante todo el mes de septiembre para aquellos que estaban cobrando la asignación universal. Sabemos que ahora el próximo pago del siguiente bono es en el mes de diciembre y sobre el respecto de este bono es necesario aclarar a la gente, como ya habrán visto la mayoría en el mes de septiembre, que no es necesario que hagan ninguna gestión, es automático y simplemente se cobran la misma cuenta donde ellos perciben sus asignaciones familiares. ¿Con el mismo cronograma de pagos? Sí, con el mismo cronograma de pagos igual. Bueno, ¿se ha incrementado el préstamo que pueden solicitar los beneficiarios? Sí, ya hace algunos meses todo lo que es el esquema de créditos para jubilados y pensionados se llevó a 80 mil pesos hasta en 60 cuotas. Y para lo que es asignaciones familiares se llevó a 6.500 pesos por cada hijo. Así que sí se han incrementado considerablemente, teniendo en cuenta que cuando nacieron los créditos de Argentina se podía sacar primero hasta 20 mil, después ese moto se llevó a 30, después a 40, después a 60 y ahora actualmente hasta 80 mil. Sí hay que recordar que todos los jubilados y pensionados que quieren hacer algún crédito de estas características deben hacerlo sí o sí con turno. El sistema no nos permite hacer un crédito si no sacan un turno previo. Así que el turno se saca a través de la página web de ANSES, que recuerdo es www.anses.gov.ar Ahí vamos a la sección turnos y de ahí a créditos ANSES y el día del turno tienen que venir sí o sí munidos del DNI en buen estado de conservación. Si a alguna persona no le salió un pago, ¿cómo pueden hacer ellos? Bueno, en esos casos hay que chequear. Bueno, a ver, la gente tiene algunos métodos que son para evitar que tengan que venir a hacer fila, que sabemos que la oficina cuenta con poco personal y de repente la gente tiene que esperar mucho tiempo, pueden llamar gratuitamente al número 130 desde un teléfono fijo o celular. Ahí pueden ellos obtener información. Y si no, sí viniendo obviamente presencialmente por la oficina con el DNI del titular y del grupo familiar para chequear por qué motivo no cobró. También pueden hacer la consulta a través de la página web de ANSES. Yo siempre trato de decirle a la gente que trate de utilizar estos canales alternativos para evitar el abarrotamiento de gente en las oficinas que a veces demora porque hay muy poquito personal para atender. ¿Por alguna asignación se puede gestionar solamente en Monterrico o lo hacen también en San Salvador? Monterrico, San Salvador, en tanto y en cuanto la oficina sea una oficina, digamos, oficial de ANSES, no hay ningún problema, la gente puede hacerlo donde desee. Lo que pasa es que, obviamente, la gente que vive en toda la zona nuestra les es más fácil venir a Monterrico que ir a San Salvador. Pero esto no quiere decir que es exclusivo. Si la persona desea ir a San Salvador porque de paso va a hacer otra gestión o por lo que sea, puede perfectamente hacer el trámite. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes.